Te has movido, te has movido Ah, te estoy bloqueando Creo que estoy bloqueando el... Sí, 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 ándale, procúlalo ¿Cómo te pego? Te moviste, te moviste Te moviste Calma, 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 rivers, mírame a los ojos Mira a los ojos Mira esto, mira esto, señorita Mira esto, señorita Uy, 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 uy No, no, no